¿Qué es lo que hay mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Castro y bienvenidos a un nuevo video Para empezar este video no olvides suscribirte al canal, me llorías mucho y seguirme apoyando Que ya somos 236 suscriptores, sé que no es mucho pero en verdad para mi vale mucho Porque me van apoyando cada día y más personas se suscriben a mi canal Sígueme en mi Instagram, que recuerden que tengo Instagram y tengo Facebook Y mi Instagram es este que estará apareciendo por aquí Sígueme, ¿ya me seguiste? Bueno, ahora sí teo En este video hoy sí les traigo un video de reacción del Road Shark Challenge de la divasa Vamos a ver qué es lo que es, cómo está ese video ¡Puff! Empecemos Bueno, empecemos con la video de reacción Vamos, ¿qué es lo que es? Sale así, subiendo la mierda esa Llegué yo La divasa Con la jose, nunca puede faltar la jose Carrecha Carrecha Si no te gusta no me sigas Eres tremendo marzo No eres famosa y eres perro show Claro Cuidados yengua Hombre o mujer No se sabe en realidad Jeche Ah, ni saliera con di vales Cuentas la gente que apoyaba tu bonita relación Y la cruda realidad es que fue por cancelación La única diva soy yo La única diva soy yo No importa si Gira te da igual Deseando divina De la única diva soy yo Mano esta muy brutal ya entiendes Ya va Marico no es por nada Pero coño tiene un ritmo Así pegajoso Que te pone a cantar La única diva soy yo La única que Así marico Estas claro Que tiene un ritmo pegajoso Y no es nada que tiene que decir una semana subida El 28 de diciembre Hoy es 5 Y ya tiene 17 millones de reproducciones Me compro un lamborghini Que lo que es el mio Soy la divasa El lamborghini Lamborghini Si no te gusta no me sigas Marica no la da Matate Matate Marica se la come weon Ay chama Se la come porque dice Marica no la das Matate chousera Weon estas loco El mejor job challenge que he visto Ya no sabes ni que coño serre Quedaste sin irre Te quedaste sin irre Te quedaste sin irre Se te beben mis intenciones Se te beben mis intenciones Andando huertes en el mundo Si la gente como tu se haces famosa Vieron esa En esa parte salio Riz de Brancho Nicole Y otra gente que no se como se llaman No soy perra Ni Mierda viste Y era en la parte ahí cuando lo juguquemos mas duro weon Así que agarra la chita Mata ese mamagueo vale Viata Soy divasa Y eso te mata Ridicula La única divasa soy yo La que manda aquí soy yo No me importa si que digan Seguiré siendo divino La única divasa soy yo La alma divasa soy yo No me importa si criticas Si no te gusta no me sigas ¡Mano está brutal! Estás loco ¿ya eh? Ese mierda está demasiado brutal ese Robchal resolve Spider inherits a 17 millones de reproducción ya tiene Suaviosito, tranquilito, relajado Que no se te olvide perra Bueno, no sé cómo en esa parte YouTube no cancelé esa mierda Porque la boca estará diciendo Maldita Y en esa parte subiendo así Subiendo la visión en 9 millones, 10 millones, 20 millones, 40 millones 60 millones y sale así La divaza El canal, man Está muy monstruo este video Buf, estás loco ya Esa mierda está muy brutal Te las comiste divaza Ahora viene la parte en que doy mi opinión De verdad, el video quedó muy brutal Toda la afirmación, la arrobación Todo quedó muy brutal de pana Y la divaza que en su primer video No usa mucho autotube De verdad divaza El video te quedó muy monstruo De pana, sigue así Esa es mi opinión Haul Roadshow Challenge Que he visto De todos los youtubers De pana Bueno, este fue el video de hoy No olvides suscribirte Darle like Suscribirte a todos Suscribirte a mi canal Que digo Seguirme en todas mis redes sociales Que están apareciendo aquí abajo en la descripción Y seguirme en mi Instagram ¿Qué? ¡Gracias! Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever try